Hola, 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 hola ¿Cuánto más te dice si está perto, loco? Está hablando a mí, creo que Ay, mía Si no es burro, caballita, pero Suave, 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 suave que ahí viene Es barro quintalero, loco Burro Burro con caballa Un burro Un burro Un burro Un camarón grande Un camarón grande Otro, otro No se está ¡Gracias!